You know we got the fight El cual será subido al canal de The Black Label en YouTube Te estaré dejando el link a este canal en los comentarios La fecha de lanzamiento de Vibes este viernes 13 de enero Que básicamente ya no falta nada Tanto el video musical como la canción en plataformas de música Se lanzarán este viernes 13 de enero a las 2 pm KST Pero como este únicamente es horario de Corea Aquí te dejo los horarios para Latinoamérica y España Recuerda que estos horarios son únicamente de la capital de cada país Así que si tú no vives en la capital de tu país O tu país no aparece en esta lista Únicamente entra a Google y busca 2 pm KST El horario que te salga allí será tu horario El horario exacto en el que tanto el video como la canción Se lanzarán exclusivamente en el lugar en donde tú vives Por ejemplo con la diferencia de horario que tenemos con Corea Aquí en México todavía va a ser 12 de enero Cuando la canción estrene Por último aquí les dejo las metas a las que Army planea llegar con esta canción Síguenos en Instagram y muchas gracias por haber estado aquí